La mañana de este 9 de marzo Daniel Bisoño, conductor de Ventaneando y amigo íntimo de Pati Chapoy, compartió una fotografía a través de su cuenta de Instagram en la que aparece al lado de nada más y nada menos que Joaquín López Dóriga, alias El Teacher. La imagen causó gran revuelo en las redes sociales pues la mayoría de los seguidores cuestionaron la cercanía con un importante elemento de Televisa, algo que es muy mal visto por Pati Chapoy o los altos ejecutivos de TV Azteca. Aquí te dejamos la imagen de las dos personalidades del mundo del espectáculo. Aquí te dejamos algunos de los comentarios que dejaron en la foto. Gutiérrez barra baja Maribel te va a regañar tu mamá Pati o de seguro te corre, como Atala. Mareado jajaja Ana barra baja Irene 74 a mi me daría vergüenza una foto con este personaje tranza Televiso dime con quien andas. Daniel cuidado, hoy ya te vas de TV Azteca, SIC. Incluso, algunos de los fanáticos del conductor le pidieron que no se yuntara con la chusma, porque es iba a quemar. No obstante, parece que la fotografía se la tomaron en un encuentro que tuvieron los comunicadores, y no significa nada más, aunque hasta este momento ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto. En el pasado Atala Sarmiento estuvo involucrada con Televisa y misteriosamente fue despedida de TV Azteca pocos días después. ¿Será que se cambia de bando? Con información del Instagram de Daniel Bisoño y el NN Fotografías propiedad de Instagram, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.